Si usted es amante de la comida de mar hoy le voy a hablar en sabores mamalichas sobre los chacalines o los camarones enteros con su cáscara ya adobados y cocinados y listos para ponerlo en su mesa. Usted simplemente los abre, que son los camarones, los camarones precocidos o chacalines y simplemente con un poquito de salsa coctelera deliciosos para ver un partido de fútbol o cuando sea con su familia. Facilísimo, pero también lo podemos hacer en paella, lo podemos hacer en cóctel de camarones, lo podemos hacer en ensalada, con una pasta, con lo que queramos. Y tú que eres experto en cocinar, imagínate. Y una cosa muy importante es la calidad, la frescura que tienen estos productos. Usted lo tiene que ver para que lo pegue a esto. Acabamos de hacer un arrocito con camarones de una manera riquísima y muy sencilla. Pero sobre todo fácil. A mí me encanta que mamalichas siempre a las mamás nos ayuda en toda la vida diaria, nos hace la vida súper fácil. Las mamás que tenemos que trabajar, que tenemos que recoger a los niños y tener listo algo en la mesa, muy rápido, muy sencillo, pero sobre todo con la calidad que tiene mamalicha. Porque mamalicha es una tradición, es amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!